Camacho, estamos muy molestos de la tercera sección del municipio de Carabuco porque no podemos nosotros como autoridades respaldar a asambleístas o senadores que van en contra del progreso de nuestro país. Ellos han sido elegidos para ir a trabajar a la asamblea, no han sido elegidos para estar velando sus propios intereses o estar velando si ellos van a volver o no al año, a la siguiente gestión. Ellos tienen que trabajar por nuestro país, por nuestras bases. Nosotros los hemos elegido para eso, para que trabajen, no para que estén ahí en contra del gobierno. Hoy por hoy nosotros aquí estamos respaldando el gobierno al presidente Arce y también al vicepresidente David Choquehuanca. Y queremos también así que nuestros representantes, tanto de nuestra provincia, tanto también de la circunscripción y otros, también tienen que apoyar y trabajar para nuestro país, para que nuestro país se desarrolle. Y si ellos van a estar obstruyendo allá en la asamblea, no haciendo que se aprueben las leyes o los decretos o lo que tiene que aprobarse, ¿cómo entonces vamos a salir adelante? Hoy por hoy somos un gobierno que deberíamos de estar todos a favor del proceso de cambio y no estar por aquí y por allá. A lo menos las mujeres que están allá sentadas en la asamblea, ¿por qué no llaman ellas como mujeres asambleístas y senadoras a la unión en vez de llamar a la división? Ellas deberían de estar ahí diciendo ya nos uniremos, trabajaremos por el bien del país, por el progreso de un país. Nosotros como municipio no vamos a permitir y no vamos a apoyar la división. Ellos tienen que también venir ante nosotros y vamos a hacer llamar también a nuestras autoridades que están de nuestro lugar para también que nos informen qué es lo que están haciendo a favor de nuestro país, a favor de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestro departamento. Y así también vamos a nosotros a exhortar en su momento como se debe si están obstruyendo al gobierno, porque nosotros estamos con el gobierno y vamos a apoyar al gobierno porque queremos que nuestro país, nuestro departamento, nuestra provincia también tenga el desarrollo que corresponde. Ya estamos nosotros cansados de ser tercermundistas, tenemos que llegar a la industrialización, tenemos que ser más que de tercermundistas, tenemos que ser un país desarrollado y para eso ¿qué se necesita? La unión. Si no...